¿Le parece apropiado hablar de hacer el amor en este marco institucional? Sí, por supuesto, porque nosotros tenemos que vivir en paz, nosotros tenemos que desdramatizar, ¿me entendés? Y además, haciendo el amor, el ser humano se reproduce. Por lo tanto, es el ámbito institucional en donde tenemos que traer la paz, donde tenemos que desdramatizar, distender, y además, el fundamento del hombre, el fundamento de la política es la felicidad. Y yo creo que esa es la mayor representación de la felicidad.